Oye como viene Buenos días Estoy en la frontera En la frontera entre el Pakistán y la India Me acabo de levantar y hemos dormido aquí en la calle Súper bien Y nada, hoy me quedaré aquí Porque quiero ver la ceremonia esa que hay Pero Bueno, sí No sé qué dicen Porque tengo que dormir Y nada, hoy me quedaré aquí Y nada, hoy me quedaré aquí Y nada, hoy me quedaré aquí ¡Pakistán! 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 Y con estos dos amigos de Malasia, superbajos, que me los encontré ayer por la noche aquí donde he dormido y ellos van para Anristar también, así que hoy cruzamos la frontera juntos y vamos a estar a Anristar, hasta el Golden Town, a dormir esta noche allí que me está esperando aquí este. Bueno, pues ya estamos en la frontera, acabamos de fichar aquí en la parte de Pakistán y ahora vamos a la parte de la India. Bueno, pues ya estamos en India, nada, me voy a Anristar, ya voy, he cruzado la frontera, he cogido un coche y me voy para Anristar, con mis amigos de los malayos, más majos que la hostia. Así que nada, welcome to India. Pues ya estoy en la India, esto es Anristar. Está petado de coches, hay mogollón de ruido, pero mola, es divertido, es divertido, mola. Pues nada, ya estoy aquí en el Gondel Temple este. Qué jaleo con los zapatos, qué jaleo con el gorrito este naranja, pero nada, está guay. Ahora voy a buscar la habitación y a comer algo, aquí es todo gratis, la habitación, la lavadora, el comer, el beber, es todo gratis, es todo para la gente, son súper amables, súper amables. Ahí tenemos a Anristar, que también es súper maja, súper amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!